El aumento del consumo de baupeadores y cigarrillos electrónicos en el mundo ha sido alarmante para todas las autoridades sanitarias, en especial por la falta de regulación, tanto en su publicidad y distribución como en su manufactura. No se sabe muy bien cuáles son los efectos que la inhalación de estos saborizantes pueda generar. Al no haber regulaciones claras, cada empresa puede decidir cómo manufacturar el aparato y esto genera que no haya una regulación frente, por ejemplo, cuánto estoy consumiendo en cada PUF, cuál es el porcentaje de nicotina que estoy teniendo. En la población joven, escolarizada y universitaria ha habido un aumento de este consumo. Por ejemplo, un estudio reciente en Bogotá demuestra que en el último mes, en una población aproximadamente de los 12 a los 17 años, sexto, 11 a un grado, 8% habían consumido cigarrillo tradicional alguna vez en su vida en el último mes y 15% había consumido baupeadores o cigarrillos electrónicos en el último mes. ¿Esto por qué nos alarma? Porque ya se han demostrado los efectos nocivos que tiene el uso de baupeadores y cigarrillos electrónicos como respiratorios, gastrointestinales e incluso a nivel de salud mental al estar consumiendo nicotina desde edades tempranas. Sobre esto, el gobierno nacional ya ha empezado las regulaciones y este mes, en mayo, se sancionó la ley que regula los cigarrillos electrónicos y los baupeadores generando su prohibición para la venta, tanto directa como indirecta, en menores de 18 años. Lo que esto nos significa es que estamos en un momento fundamental para realmente comprender y regular, tanto como saludistas como consumidores, el uso de estos dispositivos.